Hola, soy Sandra Jarrí, nutricionista de La Científica, y en esta ocasión hemos preparado una serie de videos para que aprendan a tomar decisiones saludables día a día. El día de hoy les voy a enseñar a preparar smoothies. ¿Qué es un smoothie? Es una bebida hecha a base de frutas y de una bebida láctea como puede ser la leche o el yogur, y pueden formar parte de una dieta saludable. La receta es una taza de espinaca, media taza de yogur light, media taza de piña en trozos, medio plátano picado, media taza de melón en trozos, media taza de jugo de naranja y un cuarto de taza de hojas de menta fresca. Esta receta es rica en ácido fólico, vitamina del complejo B que toda mujer embarazada debe consumir para prevenir enfermedades congénitas. También es rico en carotenoides, por tanto tiene una acción antioxidante y fortalece el sistema inmune. Smoothie de espinaca